Hola, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente. Muy contenta de estar con ustedes. Yo soy la psicóloga Ana María, feliz de misión AEI. Y bueno, pues hoy les traigo una actividad muy bonita. Me acompaña ahorita un perrito al lado de mí, que aquí está, él se llama Cuco. Esta actividad es para niños, ahora ya están en el verano y bueno, pues vamos a poner a trabajarnos junto con nuestras mascotas, ¿no? Esta actividad que les dejo en el video es para invitarlos a que los cansen mentalmente. A veces no podemos salir o en esta temporada pues estamos confinados, pero eso no es un problema. Vamos a idear cosas sencillas y prácticas que tenemos en casa y a la vez vamos a reafirmar el vínculo que tenemos con nuestras mascotas. debemos de incluir a los adultos, no lo recuerden. Con esta actividad estamos incrementando atención, concentración, responsabilidad en los pequeños y mucha diversión. Gracias y estamos en contacto. Linda tarde. Adiós, Cuco. Despídete. Gracias. 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 Gracias.